Despacio, tómate las cosas muy tranquilamente, va despacio. Despacio, porque despacio puedes pensar y hacer las cosas más, más justas y más sinceras contigo mismo. Despacio, para que todo te salga bien, para que tengas tiempo de pensar, de reflexionar. Para que tú sepas lo que debes de hacer, y sigue los consejos, los consejos de quien tenga que dártelos, porque siempre hay gente con experiencia, por eso te aconsejo que vayas muy despacio. Despacio, es la única manera de andar por la vida sin que tengas que soportar, problemas que tú mismo te has creado, por ir deprisa. Ve tranquilamente, no tengas prisa, porque tienes tiempo para hacerlo todo. Todo, hazme caso, ve despacio. ¡Gracias por ver el video! Y sigue los consejos, los consejos de quien tenga que dártelos, porque siempre hay gente con experiencia. Por eso, te aconsejo que vayas muy despacio. Despacio, es la única manera de andar por la vida sin que tengas que soportar, problemas que no tengas que soportar, problemas que tú mismo te has creado, por ir deprisa. Ve tranquilamente, no tengas prisa, porque tienes tiempo para hacerlo todo. Todo, todo, hazme caso, ve despacio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!